Bueno, por favor, Menos, ¿qué te pareció? Bueno, la verdad, me sacó de la butaca. Realmente me alegró el alma. Me sentí muy... No he identificado con ella, pero me vi en mí de chiquito arrancando con la música. Pero yo tenía mucho más timidez que ella. Ella fue muy resuelta. Yo la primera vez que me subí a un escenario no pude mirarse a la gente porque no podía mirar porque tenía tanto miedo y tanto pánico que me costó arrancar. Y la vi tan suelta, tan divina, tan estéticamente linda. Perfecta en su interpretación, en su soltura. Lamentablemente no puedo decir su puntaje, pero me salgo de la vaina por decirlo. ¡Qué barba! Me salgo de la vaina. Imagínense para los padres después tener esto en la historia, en YouTube, no sé, en Facebook, que Menos Fernández diga todas las cosas tan lindas que está diciendo. Y ahora viene la señora María Teresa López. Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, la mejor participación de la noche. ¡Epa! ¡Qué bueno! Impresionante, María Teresa López Almeida. Muchas gracias. Me gustó su voz, su actitud, su look, su interpretación. Una o dos cuestiones que me llamaron la atención, sobre todo en la parte de ritmo y armonía. ¿Ritmo y armonía? Creo que dos, no sé cómo se llama eso técnicamente, pero como dos altibajos. A dos altibajos. Sí, que pude casar así. Al vuelo. Entonces, mi calificación es un ocho. ¡Un ocho! ¡Un presionante! ¡No, pará, pará! ¡Dios mío! Es como un pecho. ¡Cinco, seis, ocho! ¡No! ¡Qué bárbaro! Impresionante. Fátima, mimada Román, adelante, por favor. Gracias, Palo. Ustedes luego ya me miman mucho acá. Es cierto. Gracias, en serio. Ana Laura, hay un dicho, Palo, que todos conocen y dicen, que las cosas buenas vienen en frascos pequeños. ¡Muy bien! Así es. El broche de oro de esta noche. Eso es muy cierto. Lo hiciste a la altura, lo hiciste de una manera espectacular. Muchas gracias. Sé que haces un buen trabajo también, fuera de lo que es la pantalla, fuera del escenario. Son muy disciplinadas. Siempre se sabe todo acá. Así es que ustedes tienen que saber, los participantes, que los jurados sabemos qué hacen en los ensayos, cómo van avanzando. Así es que no se pierden absolutamente nada. Llevaste muy en cuenta el consejo que te di aquella vez cuando vine del manejo del micrófono, lo quitaste a tiempo. Los falsetes, inclusive, se escuchaban muy agradables, muy afinados. Muchas gracias. O sea, para mí, una mejoría abismal de la última presentación que tuviste. Y para mí, lo que viniste a hacer el día de hoy, amerita un 9. ¡Un 9! ¡Dios mío, déjate! ¡Qué bárbaro! Menos Fernández casi canta su nota. Un 8, un 9. Y si ven mi nota, no, no. Palo, también una cosita más para agregar que... Sí, por favor. A esto me refería hace rato cuando hablaba, o sea, me dirigía a Ronaldinho también de que esto de la diversidad de temas, de estilos y todo lo demás, muchas veces puede favorecer a los artistas que vienen. Totalmente, totalmente. Entonces, este fue el caso de Ana Laura. Así es que aprovechen también los demás, pónganse las pilas, que ya estamos ya a instancias... Pero, Fátima, vos que sos artista, sos mujer, fíjate el lookado que trajo hoy, por favor. Espectacular, divina, divina. La producción que seguramente está el corazón y el amor de la mamá. No, no, un look espectacular, espectacular. Divina, divina. Precioso. Me encantó. Y cómo fue, yo le quiero preguntar, Palo, cómo fue para que vengas a participar acá en El Conejo, ya que sos tan jovencita y estás todavía bajo la patria potestad de tus padres, ¿cómo fue ese momento? Por las redes, mamá vio la publicación de Emili, que alzó, que había un casting. Y mi mamá me llama y me cuenta, entonces ahí le digo que sí, que me quiero ir. Ah, ella misma fue la que te incentivó. Sí, ella sí. Qué grande la mamá. Sí, ella es la que va a tener que apoyar a los chicos. Una genia, muchas felicidades. A mí particularmente me impactó mucho ese look muy personal, muy casi hindú, como asiático. Exacto, cierto, cierto. Como que me impactó porque es una chica súper internacional y me parece que es un proyecto a futuro como para desarrollar dentro del Paraguay, para expandirlo también hacia el exterior porque da un estereotipo perfecto de artista. Muchas gracias. ¿Dónde sabemos si no explotamos el estilo pop también alguna vez acá en Paraguay? Sí, señora. ¿Dónde sabemos? Totalmente. Totalmente.